Sexto día de protestas y disturbios en Estados Unidos por la muerte de George Floyd. Las protestas han extendido a más de 140 ciudades estadounidenses por la muerte de George Floyd en Minneapolis cuando estaba bajo custodia policial el pasado lunes. La Guardia Nacional se ha desplegado en 15 estados con 5.000 unidades y el toque de queda se ha decretado en más de 20 ciudades. Algunos policías han unido a las protestas colocando la rodilla en el suelo. Protestas en más de 140 ciudades con 21 bajo toque de queda. La Guardia Nacional despliega a 100.000 efectivos. Las protestas tras la muerte de George Floyd se globalizan. Trump busca designar a Antifa como terrorista. El Estado de la Guardia Nacional despliega a 100.000 efectivos. Gracias. Gracias.